99, 5, 74, 85, 63, el SMS de Rock and Pop Neuquén. Para comunicarse con Rock and Pop Neuquén, te va a marcar 442-6803. Ahora sí, nos metemos derecho, 43 minutos de las 8 de la mañana. César, gracias por venir, por el tiempo. A ver si está todo habilitado, sí. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bien. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, Martín, nos había hecho una intro bastante gráfica sobre la situación. Me queda siempre la imagen lacónica de los profesionales marchando prácticamente solos por el centro de la ciudad y la queja de los automovilistas, más preocupados obviamente por el minuto a minuto de algo que ustedes están denunciando. ¿Hace cuánto ya, César? Y ya pasamos los seis meses, estamos entrando prácticamente en el séptimo mes de este conflicto y de este reclamo, con actividades todas las semanas, con marchas todas las semanas, con paros todas las semanas y con una actitud realmente llamativa por parte... Ese debe ser el gobierno, que te está llamando ahora para decir, bueno, mirá... Tú estás en la radio, pará, arreglemos. ¿No era Zapac? Es el momento oportuno, no, no, no. No tengo contacto directo con Zapac ni con ninguno, pero bueno... ¿Con el Ministerio de Salud tampoco? No, no, no. Bueno, con el Ministerio de Salud es donde más problemas hemos tenido para tener contacto, dado que la única vez que logramos contactarnos con él hace aproximadamente dos, tres semanas ya atrás, fue a través de una reunión forzada. O sea, nosotros fuimos al Ministerio, nos metimos ahí adentro, subimos un grupito con todo un montón de gente que quedó abajo y dijimos, tenemos que hablar con el Ministro. Hubo bastante reticencia, pero al final tuvo que acceder a hablar con nosotros y ahí pudimos hablar con él. Después de prácticamente dos años, porque este Ministro asume a inicios de diciembre del 2011, habíamos venido de un conflicto prolongado en el 2011 y bueno, nuestra intención fue inmediatamente que asumió, tener una entrevista con él para poder empezar a discutir y para poder aprovechar el año 2012 para que sea un año en el cual se pudieran discutir cosas que impidiesen caer en situaciones ya repetidas y conocidas. Bueno, fue absolutamente imposible lograr una comunicación con el Ministro en algún momento del año pasado y bueno, menos este año. Ya con todo el conflicto encima, con todo lo que el conflicto representa, el Ministro sigue siendo, fue permanentemente un elemento ausente y cada vez más ausente. Hay generalmente varios, digamos, si bien son varios puntos los que llevan al conflicto en el día de hoy, es muy llamativo, digamos, que profesionales de la salud, alguien que, digamos, es como, inclusive hasta mucho más que el maestro, pero estos sectores sensibles, porque, digamos, mucho más porque ustedes están todos los días atendiendo, todos los días charlando con la población, todos los días, digamos, es tu médico, básicamente. Esa situación no hace que, o como lo analizan en términos sociales, porque es muy llamativo que ustedes como médicos tengan que todos los años estar haciendo este tipo de medidas y quedando justamente como marcaba Pablo, ¿no? tan solo. ¿Por qué crees que hay esa falta de apoyo social masivo que diga, che, no, loco, dejémonos de joder, los médicos no pueden estar en estas condiciones? Sobre todo porque todos vamos al hospital en algún momento, digamos, y todo el mundo dice, che, menos mal que está el hospital. Pues, hijos de puta, lo están desmantelando y piden hacer un abrazo y son cinco para... Eso es lo que siempre nos preguntamos. Bueno, sí, sí, es real esto, es real. Nosotros hicimos hace un poquito menos de un mes una marcha provincial donde vino gente de, bueno, de los distintos hospitales y centros de salud de la provincia e invitamos, en ese momento fue una marcha abierta, a que viniesen también el resto de la gente porque esa era la idea, o sea, un poco entender que detrás de este reclamo el reclamo lleva consigo la pérdida constante de recurso humano y la pérdida constante de recurso humano, o sea, la imposibilidad de retenerlo y de captarlo lleva, obviamente, a la pérdida de funcionamiento y a la larga, claramente, un deterioro en la capacidad de dar respuesta al sistema público de salud. Esto es así. O sea, el que vos puedas tener una recomposición salarial que haga que la gente venga, se quede y esté, permite que, evidentemente, vos tengas la capacidad de que esto funcione y dé respuesta. Bueno, en ese momento el acompañamiento fue de Favea que siempre está realmente en una actitud que es digna de mencionar porque la pelean, y no es un grupo muy grande tampoco. Es un grupo que le ha puesto pilas desde, ya te diría, desde el 2005 cómodo para acá, pero nunca ha logrado tener una cantidad importante de gente que diga che, esto hay que meterse más. Y después algunas otras personas sueltas que en general son pacientes del hospital pero no esta cosa masiva de entender, es algo nuestro porque en realidad el punto acá pasa por la defensa del derecho a la salud. O sea, la salud como derecho o la salud como mercancía. Para que la salud sea derecho se necesita una salud fuerte, pública. No hay otra forma, el derecho a la salud pasa por una salud pública donde vos lo que privás es el derecho y donde vos lo que privás es el paciente y donde vos lo que te interesa es el problema que tiene ese pobre tipo que está sufriendo en ese momento una cuestión que tiene que ver con su salud y no cuánto, qué rédito tiene y qué representa como rédito esa persona que está frente a uno. Entonces, entendido esto como esto, uno debería decir, che, esto hay que pelearlo porque si se cae mañana, porque si esto se deteriora, perdemos un lugar real donde se prioriza nuestra condición de seres humanos frente a una situación que es la enfermedad. Pero bueno, la participación siempre ha sido dificultosa. Tal vez tenga que ver con toda... Igual la atención creo no la ponemos en ustedes, ¿no? Digamos, uno dice... Obvio, la atención, lo llamamos la atención socialmente. No, 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 lo entiendo, lo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo. Como ustedes están ahí en toda esa dinámica, también lo deben analizar. Sí, 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 sí. Y esto es algo que, bueno, cuesta entender por qué la cosa no se torna más masiva y más marcada desde el punto de vista de respuesta como población. Pero bueno, tal vez en muchas otras cosas pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? En educación, por ejemplo. Y sí. O se cae la cooperativa y no es una cosa masiva tampoco el hecho de entender que nos puede pasar a cualquiera que de repente haya algo más importante en los controles que hace que las cosas no puedan pasar y la gente se muera porque cuatro o cinco atorrantes quieren hacer un negocio. Bueno, acá se lea a mí mismo. Me parece que tiene más peso porque es el reclamo de un gobierno decirle, che, ustedes, que son, se supone los administradores de la cosa pública, ¿dónde tienen que poner el esfuerzo? ¿Dónde tienen que ponerlo? ¿Dónde tiene que estar el esfuerzo del Estado? Bueno, en cosas como es la salud, la educación, en cosas donde el Estado tiene que prever claramente, prever y prevenir que la gente no tiene que depender de cuánto gana, cuánto tiene o qué capacidad económica tiene para responder cuando está enfermo, sino que tiene que tener la capacidad, la posibilidad de tener esa respuesta, porque está enfermo y porque es una persona. Y debería ser un derecho entendido como tal y peleado de una manera que no se le debería permitir a nadie que lo avasalle y lo pase por arriba. Es, qué sé yo, sociedades con una cuestión que uno diría, no son socialistas o cooperativistas. Inglaterra. La misma Thatcher no pudo destruir un sistema público de salud que la gente lo entiende que tiene que ser público y donde vos tenés que concurrir y donde vos tenés el derecho a ser atendido independientemente de tu convención económica. Entonces, bueno, se tocan puntos extremos, ¿no? Digamos, cómo puede ser que no absorbamos y nos demos cuenta de que esto es algo que nos corresponde y nos pertenece. O sea, la salud nos pertenece como población, ¿no? Como trabajadores solamente o como integrantes de que nuestra tarea se desarrolla ahí adentro. ¿Faltan muchos profesionales en la provincia? Más o menos, ¿cuál es el cuadro que ustedes tienen estudiado? Mirá, definir el número así en exactitud es difícil. Claro, sí, sí, desde ya. Pero sí hay sectores a los que no están funcionando. Sin duda. No hay sectores que se ven claramente deteriorados. Pero vos vas desde el hospital más pequeño del interior, qué sé yo, por decir uno y mencionaron en este momento, a las coloradas, donde cada dos por tres tenés que renovar el único médico que está en la colorada. Porque aparte no sería lógico que haya un solo tipo haciéndose cargo de la atención, porque obviamente lo sobreexigir, lo sobresaturás y no puede ser el tipo que en una población haya una sola persona que dé respuesta. Es totalmente fuera de lugar. Y esto es sabido que es así. Y entonces ahí tenés que de repente terminás contratando más de una vez a médicos que terminaron la facultad hace poco tiempo porque no te va nadie. O haciendo cosas extrañas, como ver cómo pago un sobrecargo a alguien que no, que si no, no hay un traumatólogo encargándose de lo que sería la medicina general de ese lugar. Es una barbaridad porque no es así, no debe ser así. A situaciones en hospitales más grandes, como pasó en el Heller cuando te quedás prácticamente sin oftalmólogo y parece que después hacen un contrato medio así de tiempo no pleno a uno de ellos. Pero igualmente el servicio que tenía dos cayó y obviamente está resentido en la prestación de salud y está resentido en la prestación de turnos y tareas que se tienen que hacer. O el servicio de toco ginecología del hospital, Neuquén, que en este momento tiene menos del 50% del personal que tiene que tener. Entonces eso repercute en las guardias, repercute en las tareas comunes. Porque uno siempre cae en la guardia, no es solamente la guardia. Es la tarea común de un montón de cosas que se hacen de la mente. El traspaso hacia el sector privado no se ha detenido en ningún momento, hubo un parate. Yo siempre recuerdo cuando dabas el ejemplo de las tomografías. Bueno, el traspaso tuvo como un periodo de impaz después de la lucha del 2011 y de la aparición de esta ley de remuneración y la posibilidad de que se iba a encaminar la cosa de otra manera y que a lo mejor se iba a poder seguir discutiendo y implementando una discusión seria de condiciones laborales y que permitiera a lo mejor pensar que se recuperaba esta idea de un lugar atractivo donde la gente diga, sí, vale la pena seguir peleando acá adentro a gente que viene con la idea de trabajar en salud pública, porque el que no viene con la idea de trabajar en salud pública no viene a salud pública. Esto saquemos no lo de la cabeza. El que tiene una idea de decir yo quiero hacer... Guita. Exactamente. No viene a salud pública. La salud pública generalmente los que vienen vienen con el objetivo inicial de decir esto vale por la forma de trabajo, por el trabajo en equipo, por la idea de trabajo con el paciente, preocupado por la realidad del paciente y no otra cosa. Pero bueno, en ese momento hubo como una posibilidad de decir bueno, esto había sido una descompresión y tal vez era interesante seguirlo trabajando. No se trabajó más y después paulatinamente empezamos a ver con el estancamiento de todo, desde la recomposición salarial a todo lo que tiene que ver con un trabajo de mejorar condiciones en general, otra vez una salida paulatina de gente que había venido de otros lugares del país y después al tiempo dice no, la verdad me vuelvo a mi lugar. Me vuelvo a mi lugar entre el desarraigo y esto que no apunta nada que realmente sea lo que tal vez pensaba que iba a ser, se vuelven y otros muchos que optan por dejar el full time o dejar directamente el sistema público y pasar al parta. O sea, ese drenaje se sigue dando. Y en lo que vos decías, sobre todo en lo que es resonancia, nosotros seguimos haciendo fundamentalmente las resonancias fuera del sistema público de salud. Se readaptó en su momento la tomografía, consiguiendo tener una paratología más adecuada a la realidad y no a lo que teníamos obsoleto años atrás. Pero después, otro gran punto que es el crecimiento de la resonancia. La resonancia hace 15 años atrás no es lo que es ahora. Cumple un papel, más allá de que después como toda tecnología, que es neutra como en sí mismo, vos la podés usar como un elemento complementario que te ayude a ciertas cosas de diagnóstico y que son avances, nadie lo duda. O lo podés usar como un elemento donde lo hipertrofías y lo transformás en algo que te reditúa en forma muy interesante. Esto depende de dónde está puesto el objetivo. Si el objetivo está puesto en la salud de la persona como un elemento que te ayuda complementariamente y no, entonces lo vas a usar lo más racional posible para buscar ese efecto. Si lo estás puesto en algo que lo tenés que amortizar y te tiene que dar dinero, lo vas a usar de cualquier manera haciendo 300.000 porque obviamente tiene una altísima capacidad de brindar ganancias económicas. Vos sabés que, como a veces, como hincha un poquito el tema de caer en sentidos comunes, pero hay que abordarlos porque muchas veces calan hondo en la sociedad y en este punto en el que te voy a decir es como que generalmente se piensa que el médico o el judicial es como el petrolero del sector privado en términos de su salarial estamos hablando. Ahora, me pregunto muchas veces por qué los médicos tienen que recaer en esta situación de tener el trabajo en el hospital público y a su vez tener que hacer muchas veces trabajo en el sector privado o esto que ustedes reclaman la cuestión de la cantidad de guardias que tienen que hacer como para acomodar esta situación salarial. ¿Esto cómo se vive desde dentro de decir, bueno, es tan así son los petroleros del sector público? ¿Nosotros? Sí. Bueno, tal vez será por cuando se nos mancha la ropa de negro, pero si no, de petroleros del sector público no tenemos nada. Digamos que si uno mira remunerativamente está muy lejos de cualquier realidad que uno pueda valorar afuera, ¿no? Pero no, en ningún momento fue así, en ningún momento fue así, ni es así la realidad. Sí hay una diferencia entendida que existe porque, bueno, en la distribución de un sistema que sigue siendo un sistema donde la cosa es remunerativa, porque uno tiene que pensar, bueno, en qué sistema político estamos inmersos. Si estuviéramos inmersos en una sociedad en la cual el salario no existe como elemento intermedio de valoración de la tarea, sería una discusión donde todo sería muy parejo y estaríamos discutiendo otra realidad social. No es la realidad social de este país, ni la realidad social imperante en casi ningún lado en este momento. Nos guste o no nos guste. O sea, podemos tener, seguramente, si alguien me dice a mí construir algo distinto, yo te diría, vamos para adelante. Pero eso sí, construir una alternativa de sociedad totalmente distinta. En esta sociedad en la que estamos inmersos, obviamente, los trabajos tienen una remuneración de acuerdo a la responsabilidad que le impone el laburo que estás haciendo. Y obviamente, si vos a ese tipo que tiene una responsabilidad no le generas una remuneración, que, ojo, nadie pide la remuneración extraordinaria, ni nunca que se piden los salarios que vos podés lograr a lo mejor. No todos afuera lo logran igual. Ojo, también entendamos que afuera hay grandes patrones que hacen las grandes ganancias económicas y hay tipos, en algunos casos, que logran una buena capacidad remunerativa a fuerza también de que se los explote de manera importante. Tampoco creamos que todos los que están afuera son los tipos que hacen la guita fácil de cualquier manera. Hay tipos que lo hacen muy fácil, no tengo la menor duda, y que son los que manejan de una manera prácticamente empresarial la cosa. Y hay otros que son los que están condicionados o empleados por esta gente que, bueno, tienen una retribución bastante buena a costa de un montón de otras cosas que tienen que hacer. Muchas veces, en caso, aún sin, con condiciones laborales es bastante paupérrima en cuanto a derechos. Pero acá, cuando vos pedís una recomposición, no pedís equipararte a la del otro. Pedís que sea una buena recomposición que no va a llegar a equipararse a la del otro, pero que sea lo suficientemente adecuada para que el tipo sienta que puede trabajar tranquilo, que puede trabajar bien y que esto es un elemento de un lugar de trabajo que le permite desarrollar su terrea bien, capacitándose y no llegando permanentemente corriendo detrás de eso. O, como vos decís, teniendo que pensar en la guardia como un elemento para compensar. Lo cual es un arma terriblemente peligrosa. Porque primero desgasta, o sea, la guardia es una necesidad de la tarea de salud pública indiscutible. Se necesita la guardia. La gente se enferma a cualquier hora del día y en cualquier momento, los 365 días al año, sin respetar si es feriado o no es feriado, mañana, tarde o noche. Entonces, obviamente, la guardia tiene que existir. La emergencia existe como tal, pero la lógica es que tenga un sistema adecuado donde vos no lo sobre... porque una persona sobreexigida en número de guardia, primero, se pone en riesgo el mismo y también a la larga termina poniendo en riesgo a los demás. Y encima los desgastás. Y llega un punto donde dices, bueno, basta, ¿cuánto tiempo? O sea, no puede a los 30 años el esquema de guardia ser lo mismo que a los 50. Hoy en día es así. Porque no es... hay un desgaste y un condicionamiento físico y mental que hace que debería ser totalmente distinto. Sin embargo, no puede ser así. Hoy en día, el tipo a los 30, a los 50, es lo mismo que a los 30. Y en un ritmo que es realmente bastante desgastante, condicionado por esto de que la guardia pasa a ser muchas veces el factor que permite recuperar, no solamente la necesidad como situación propia de una condición de trabajo, sino que también se convierte en un elemento compensatorio. César, te agradecemos mucho el tiempo. Aprovechamos, nosotros ya estamos por enganchar ahí señal nacional para reiterarle a todos tus compañeros, en este caso a tu persona, que las puertas de la radio están permanentemente abiertas para la difusión y el acompañamiento en lo que se puedan, no solamente en la práctica de la denuncia, sino también en conocer íntimamente estos detalles, sobre todo lo que pasa en el GELA, lo que pasa en el Castro Rendón, que indiscutiblemente está fuera de la agenda de los medios privados. Pero bueno, nosotros podemos romper eso también con la participación de los laburantes. No solamente hablando desde afuera en la buena intención, sino que ustedes también se empoderen del micrófono y cuenten con esa posibilidad sin ningún tipo de censura, es decir, está sucediendo esto. A nosotros nos parece siempre grave y más grave es que la última vez que habíamos hablado, que fue en el 2010, en un programa de Cartago, la situación era la misma prácticamente. Ya casi en el 2014 nos encontramos con esta y uno tiene la sensación de que se pauperiza aún más, ¿verdad? Entonces, en ese caso, las medidas son urgentes. En tema puntual, ¿cómo sigue la lucha? Bueno, eso que vos decías recién es importantísimo, porque parte del gran desgaste es esto, siempre volverá a lo mismo. O sea, no hay una política que le muestre a la gente, y sobre todo a los más jóvenes, che, mira, esto vale porque va generalmente creciendo y va permitiendo superar los problemas. Entonces, eso es un desgaste que después no se recupera más, hace que los tipos se alejen. Y la lucha continúa la semana que viene, volvemos a un paro de 48 horas, pero de manera separada. O sea, hacemos martes y jueves, con actividad, el día martes, en la zona céntrica, vamos a hacer una actividad en el monumento, con una radio abierta, con volanteada, y el jueves, aparte, vamos a volver a hacer una movilización por toda la zona céntrica para terminar en casa del gobierno. ¿Cuál es el reclamo puntualmente? El reclamo puntual sigue siendo la reapertura de una mesa de discusión, que en realidad, más que reapertura, sería que sea una mesa de discusión, porque el otro fue una pseudo-mesa, porque no se discutió nada. Hicieron una propuesta. Ahí está, ¿la tomás o la dejas? Si la dejas, listo, la ponemos por la vía que queremos. Y la reapertura de la mesa para volver a discutir. Una recomposición salarial al básico, como creemos que tiene que ser, que sostenemos el 35, que habrá que discutir si a esta altura, un año después, casi un año sigue siendo el 35. Dos cortitas, Pablo, antes de despedirnos. De César, continúa el paro de Sazahid, que son los empleados de televisión. Estuvieron de un paro de 48 horas y en el día de ayer sacaron un comunicado de prensa con respecto a lo que ha generado a nivel nacional todo mucho revuelo, porque Clarín comenzó a presionar a sus trabajadores diciendo que, con esta red de adecuación, no sabía que iba a pasar con su puesto de trabajo. La ley es clara en cuanto a eso. Eso lo manifestó el Sazahid. Y él continúa en el reclamo por el 40% de zona desfavorable. Por otro lado, la fruta todavía termina sin poder negociar, digamos, y ya estamos a tres días del comienzo del proceso de temporada. Y otro punto importante, en el día de ayer se movilizaron los trabajadores que están enrolados en ATE, fueron hasta el instituto y reclamaron la modificación de la 6.11. Además de eso, de esta reforma de la 6.11, que algún día vamos a hablar, también pidieron la reapertura de las mesas salariables, porque no está claro, digamos, cómo el gobierno va a incluir los aumentos a partir del 1 de enero del 2014. Nosotros rápidamente nos vamos a Señal Nacional, ya arranca La Negra Bernasi. Acuérdense, mañana la espera del Olmo después de las 9. César, muchas gracias. Y la convocatoria, entonces, para cuando necesiten difusión, al toque nos avisan. Nos metemos derecho ya 1 de noviembre. Acuérdense, a la tarde Metero Mix, a la noche se va a valer o nosotros hasta el lunes después de las 6. En los nuevos campos de batalla Llevaré la fe que me inculcaste Y cumplí con el plan de mi Llegaste a una encrucijada Llevaste tu guitarra Pero no.